Hoy queremos hacer una mención especial, el reconocimiento a las grandes voces que por más de 20 años le han dado vida y emoción a los partidos de San Juan de Luna a través de la plataforma de Tenería Secreta. Y para ello nos asombramos el presidente del Club de San Juan de Luna, Alejandro de Guadalupe, así como nuestros grandes voces exigidos, también de verano y carlos de México, doctora Guadalupe. Muy buenas tardes a todos. Y se han vivido. Creo que en más de 20 años hemos construido una gran institución que tiene mucho por hacer y queremos agradecernos a través de este reconocimiento y ustedes representando a todas esas grandes voces, su pasión, su entrega, su dedicación y cada momento que han vivido en la mano con nosotros. Muchísimas gracias. Estoy seguro que tendremos mucho que seguir trabajando hacia adelante y hoy en esta gran alianza que se ha vivido con Azteca se han construido seis campeonatos y muchas otras cosas más que quedarán en los corazones de toda la institución y de cada uno de nuestros aficionados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, David. Siempre un placer tenernos. Esta siempre será su casa. Territorio Santos Modelo y Club Santos siempre guardarán Azteca en un lugar muy especial. Gracias. 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 Gracias.